Muy bien, como es habitual, una vez cada 15 días recibimos en los estudios de gelatina a Flor y a Guillermo Moreno y siempre los recibimos con un fuerte aplauso. Tenemos algo para decirte, Guillermo. Sí. No, nosotros estábamos reflexionando en torno a que Guillermo se levanta los lunes, quizás, en la semana, y dice, a ver, ¿en qué quilombo me puedo meter? Y se mete para ver si le agarra... Y va corriendo. Si le agarra algún brote a Navarro de progresismo extremo, pienso yo. Estuvo bien Navarro. Hace muchos años que no estaba bien, pero esta semana estuvo bien. Ah, no lo vi, no sé qué pasó. Cuando dijo, lo vi a Moreno comiendo pizza en el cuartito con Villaruel, me divirtió. Sí. Viste que yo era defensor, siempre jugué de defensor. No sabía. Cuatro de seis. Y vos sabés que tenía la costumbre que nos hacían un buen gol de aplaudir al rival. Siempre, pero siguió. Yo jugaba a los internos de Jeva. Bueno, en ese momento los internos de Jeva eran muy importantes. Y cuando nos hacían un buen gol, aplaudían. ¿Y te hicieron un buen gol, Guillermo? Siempre, muchas veces. Este fue, en lo de Navarro, esto estuvo muy bien. ¿Te mentieron? Sí, cuando me reí, yo me reí. Me reí. Si me reí, estuvo bien. Vos sabés que yo lo quiero, ¿no? Que a mí me dio trabajo. No, está bien. A mí es un chanta mentiroso, igual que Berbisky. Sí, pero eso no impide que sea amigo tuyo. Pero el tipo, con eso reconozco que estuve. Después miente todo el tiempo. ¿Fuiste al cuartito a comer pizza con Villaruel? Pero sos loco. Vos no fui. Ojalá. ¿Por qué cómo bailar a esa pizzería? Si como pizza voy a comer con Marta o con Florencia. El cuartito es rico igual, ¿eh? Sí, pero no. Pero no es a esas pizzerías que vas. Vas a otras. No, voy a la tuya, claro. No, no, pero voy a comer pizza con Florencia. No, no. Tienes pizzería, Florencia. O tenía, al menos. ¿Tienes pizzería? No, tenía, tenía, tenía. Antes, cuando estaba casada. El marido tiene las pizzerías. Ahora, vos imaginate, sí, sí. Como pizza voy a comer ahí. ¿A cuál, che? ¿Se puede saber? Sí. Il Migliore se llama la pizzería. Una. Una, una, una. Ah, tenemos varias. Sí, sí, tenemos varias. Te invitamos, Pedro, en algún día. Perfecto. No, puede mandar unas pizzas acá. También. Ahora le decimos que nos está escuchando. No sé, seguro. Hoy no han venido las harinas de Ada Café. Todavía. Todavía no ha llegado el compañero. Lo que pasa es que me parece que en esta segunda, que es la que queda corta, más cerca, una distancia más corta, trabaja la noche nada más. Trabaja la noche. Ah, puede ser. No sé si va a poder mandar al mediodía, pero por ahí te manda de la otra. Che, Guillermo, Florencia, tengo dos temas, por lo menos, que tengo ganas de hablar yo. Después veremos hacia dónde nos lleva la charla. El primero tiene que ver con el presupuesto, con la puesta en escena que armó Millet el domingo en el Congreso. Si lo pudieron ver, qué les pareció. Si pudiste estudiar el presupuesto, Guillermo. Estudiar el presupuesto no tiene mucho sentido. Yo creo que él lo mandó para que no se lo aprueben y después hay que ver qué sale. Para estudiar, digamos, hay que terminar de... Igual vamos a hacer un estudio del presupuesto, pero todavía no lo hemos hecho. Sí del mensaje de elevación. El mensaje de Millet fue un mensaje anarcocapitalista escrito por él, desde su doctrina, desde lo más profundo de su doctrina. Y esto indica que él no podía enviar un presupuesto porque no puede financiar lo que quiere destruir. ¿Cómo, cómo? No puede financiar, ¿qué es el presupuesto? El financiamiento del Estado. Del Estado, sí. En realidad es los gastos del Estado con un financiamiento hipotético. ¿Qué hace el Congreso? Te autoriza los gastos que vos, presidente, podés hacer. Hasta un techo. No que tenés que gastar eso. Hasta ahí podés gastar. Siempre y cuando recaudes. Entonces, un presupuesto es una autorización de gastos, de la cual no te podés acceder, con una hipótesis de ingresos. Esto es importante porque los funcionarios, en general, cuando llegan al gobierno, piensan que si tienen presupuesto está la plata. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Cuento con esto. Sí, claro. Y no es cierto. Eso depende si recaudás. Si recaudás lo que vos presupones que vas a recaudar. Como presidente. Claro. Vos recaudás como presidente lo que tenés que recaudar y asignás por área de trabajo el presupuesto que puede gastar hasta ahí. Ahora, si no recaudando, gastás. Los muchachos, en general, cuando llegan al gobierno, dicen, tengo presupuesto. Viste que dicen, no, venimos con subejecución de presupuesto. Sí, sí. Y nunca te dicen si subejecutan teniendo la plata o no teniendo la plata. ¿Por qué hacen esas tonterías de subejecución de presupuesto? Porque presuponen que está la plata. Se supone que sí. Por eso la subejecutan. Y bueno, es una estupidez. Por ahí vos tenés el presupuesto y no pudiste ejecutar nada porque no se recaudó. Claro. Yo lo estoy entendiendo recién ahora. Claro. Porque al principio del año el Estado tiene esta cantidad de plata y que la va gastando durante todo el año. Y yo qué culpa tengo. Pero que vos no tenés problema. El problema es que piense el presidente así. Que vos te estés desanando ahora, como un montón de los que me están escuchando, no tengas duda, está bien. Porque de esto se aprende. Bien. ¿Qué dice mi ley? Como un burócrata, director nacional que va a firmar una resolución. Pero cómo no sabe cómo firma el presidente con auxilio de algún ministro, que siempre tiene que ser del impacto del decreto, o sea, donde el decreto va a tener impacto, firma un decreto. El jefe de gabinete, ¿qué firma? Decisiones. Bien. El jefe de gabinete decide. El ministro firma resoluciones por sí mismo, solo, no precisa nada. El secretario y el subsecretario también. Lo que pasa es que son resoluciones en soledad que pueden ser modificadas por el superior. En cambio, un decreto no puede ser modificado por nadie. Y un director nacional dispone. ¿Cómo es que el presidente dice un director nacional que resuelve? No tiene la estructura de jerarquía del Estado. Es como que vos confundas un sargento con un suboficial mayor. Loco. Loco. Un subteniente con un capitán. Loco. No entiende cómo funciona esto. Después, ¿qué dijo? Nosotros ahorramos el 15% del PBI. ¿No? Sí. Ajustamos el 15%. El ajuste más grande de la historia de la humanidad. Y le puso un número. ¿Qué número le puso? 90.000 millones. Sí, lo tenemos. O sea. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. O sea, que 90.000 millones, que sea, 90.000 millones solo tiene una posibilidad. Y el 15% de 600.000, que sería el PBI. 600.000 millones de dólares el PBI. Mentira. Es menor. Pero mucho menor. Porque se achicó. En algún momento fue de eso. Bueno, pero depende del tipo de cambio. Ok. Ok. Pero vos imagínate. Lo podemos ver en este momento. Tenemos este fragmento para ver a Milley hablando del ajuste más grande de la historia de la humanidad. No sé si lo tenemos o no. Sí, el gasto público creo que es el ítem. Gasto público se llama el video. Lo vamos a ver. Yo creo que creo que es impresionante. Creo, creo. Yo me agarro los nervios. Nosotros planificamos. Gelatina tiene un ministerio de planificación. Ah, eso está muy bien. Dale. El déficit terreno va a hacer que la deuda sea sostenible. La sostenibilidad de la deuda va a bajar el riesgo país y abaratar el costo financiero, contribuyendo al aumento de la inversión y el ahorro, y en consecuencia a la suba del salario real, que es la única manera que baje la pobreza y la indigencia. A su vez, implicará menor presión fiscal futura sobre los pagadores de impuestos, lo que significará mayor incentivo para invertir. En una economía globalizada y aún más desde la existencia de Internet, el capital se ha vuelto nómade. Hoy cualquier persona puede abrirse una cuenta en Estados Unidos o en Paraguay sin moverse de su casa y lo hacen buscando mejores condiciones fiscales que las que ofrecemos nosotros. Por eso es imperativo que Argentina vuelva a ser atractiva para los argentinos. Tenemos que terminar con esta pulsión por expulsar el capital de nuestros compatriotas con impuestos prohibitivos, que lo único que hacen es reducir el flujo y el tamaño de nuestra economía, castigando al país en su conjunto con más pobreza y más exclusión. No, el déficit heredado era el otro. El otro era, también tenemos. El déficit heredado, ¿lo queremos escuchar? Sí, tenemos los mejores momentos. Los mejores momentos. Depende como lo entiendas. De mi ley en el Congreso, dale. Heredamos un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, de los cuales 5 puntos pertenecían al Tesoro y 10 al Banco Central. Más que en cualquiera de estas crisis que acabo de mencionar, pero algunos que dicen ser economistas que viven de olvidarse cosas a propósito, salen todos los días en televisión haciendo la cuenta que vivíamos en Suiza. Para ponerlo en números palpables, ajustar el déficit de 15 puntos del PBI implicó que hiciéramos un recorte del gasto de alrededor de 90.000 millones de dólares. Claro, esa es la cuenta que nos da. Que no es otra cosa que decir que le estamos devolviendo a los argentinos ese dinero. O sea, no exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Por eso, no me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los calores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión. Bien, más allá de que le costó un poco la lectura, el contenido de lo que leyó, Guillermo. Mirá, no es 90.000, es una barbaridad lo que está diciendo. A su vez hay 10 puntos que era, él dijo, 15 puntos era el déficit fiscal, en eso podemos coincidir, 10 puntos del cuasi fiscal, o sea, el desorden del Banco Central, 10 puntos, 5 puntos del desorden del Tesoro. Los 10 puntos del Banco Central es, bajó la tasa de intereses, eso es cierto, y le pasó los intereses que quedan al Tesoro. No los bajó nada, lo que hace es no pagar los intereses porque los capitaliza. ¿Qué implica pasarlos al Tesoro? Que ahora en vez de deberlo el Banco Central, los debe el Secretario de Hacienda. ¿Y qué cambio es? Nada, nada, en vez de tenerlo en el bolsillo izquierdo, tenerlo en el bolsillo derecho. No cambia nada, es una estupidez. Lo que sí es cierto es que decidió no pagar los intereses y se capitaliza. ¿Viste cuando pones un plazo fijo? Vos, que sos un tipo ahora que tenés una cuenta en Estados Unidos, porque cualquiera tiene una cuenta en Estados Unidos. Eso dijo. Acá todos tenemos una cuenta en Estados Unidos. O en Paraguay. Los 7 que estamos acá tenemos una cuenta en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes, gente? Sí, sí, porque mi ley dijo que es muy fácil tener una cuenta, cualquiera tiene una cuenta en Estados Unidos. Ok, ok. ¿No tiene idea de lo que te cuesta sacar una cuenta en Estados Unidos? No, me imagino. No, pero es un loco el tipo este. Bueno, andá a Estados Unidos a abrir una cuenta. Andá a Estados Unidos. Y te va a decir que soy turista. Y si, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar algo? No, quiero abrir una cuenta. ¿Y qué? Si compro un departamento. Todo bien. Ahora vos, bueno, olvidate. Entonces, vos tenés un plazo fijo. Mil pesos al 10% mensual. Te da 100 pesos de interés. Pero como trabajás en gelatina, decís, muchacho, me tomo seis meses sabático. Un año, no, porque no tengo tu edad. Pero seis meses. Y te vas a Europa, recorrer todo. Y le decís al gerente del banco, los mil pesos que te dejo, te vas en enero, vencen en febrero. Bueno, me los renovás. Total, para vos ir al gerente del banco y decir, me renovás durante cinco meses, seis meses el plazo fijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El primer mes tenías mil pesos. Te dan 100 de interés. En febrero tenés 1100. Mi cuenta da eso, Guillermo. Volvés a ponerlo al 10%, ya son 11 pesos de interés. Claro. Y eso significa capitalizar los intereses. Si el tesoro da un bono, vos haces un bono, vos compras ese bono y dices, pero mira que no te voy a pagar los intereses, pero te los voy a capitalizar. Ok. Entonces, a los seis meses te pago todo el capital y los intereses que corresponden a los seis meses capitalizados por mes. No, no, te doy la plata o lo que fuere. Paganín. Bueno, durante esos seis meses no te pago intereses, porque en realidad vos lo estás renovando todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es tasa de interés compuesto. ¿Te acordás de eso en la secundaria, Alquito? La verdad, si querés te miento, Guillermo, pero no me acuerdo de tasa de interés compuesto, pero te creo, te sigo. Bueno, entonces, vos me seguís. Te sigo, te sigo. Para hacer tasa de interés compuesta es que vos pusiste mil pesos el primer día y el último te llevas mil pesos más el 10% de todos los meses. Entonces, lo que termina pasando es que como no los pagás, él nos los registra. Porque si yo no los pagué, pero los capitalizaste, los debés. Ah, vayan a buscar a la deuda. Cuando vos vas, cómo aumentó la deuda, mi ley del tesoro, él va a ser en un año, por lo menos dos años de Macri o más. Capaz que llegue a ser tres años. ¿De deuda externa? De deuda total. De deuda total. De deuda total, o sea, ya hasta ahora lo que Macri tardó dos años en hacer Macri, mi ley lo hizo en un semestre. Bueno, es lo que decía Macri, ¿no? Hay que hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, sí, el problema es que cuando era más rápido no sabía si en el año era el doble. Porque él te puede decir, yo me duele 33 mil millones en un año, ahora lo voy a hacer en un mes, pero es 33 mil. Este hizo 66 mil. Y cuando termine el año, por ahí es 120 mil. Entonces, en realidad es como hizo Macri, pero el doble o el triple. Es una bestia. A la tasa que está creciendo la deuda del país es imposible sostener, es como cualquier negocio. El mercado lo sabe, sospecha. Pero lógico, lo que pasa es que la apuesta del mercado es irse al final antes que te agarres. Esa es la apuesta. Che, salimos ya, no, espera 15 días más. Salimos, no, espera una semana más hasta que digan, bueno, no esperamos más y nos vamos. Ya le pasó a Macri, le pasó a todos los gobiernos que vos conocés, porque por eso llegamos a esta situación. Y cuando todos te están pidiendo que modifiques, cuando él terminó su alocución, uno de los primeros que habló fue, y digo, oigras, algo así se llama, es el presidente de la SEC, del Centro de Exportadores de Cereales. O del SEARAD, que es la Cámara de Industriales de Aceitero. Es lo mismo, la misma estructura. Yo los exportadores. Le dijo, está muy bien el discurso de Milley, pero le faltó todo esto. Todo esto es que saquen el C, porque devalúen, que saquen retenciones. Todo eso, lo que dice, de eso no dijo nada. Con lo cual siguen enojados. Milley dijo, yo voy a recaudar, voy a gastar en intereses, y después de pagar en intereses, lo que me quede, lo gasto. Eso no es un proyecto de país. Ninguna empresa se planifica así. Vos planificás producción, venta, cómo vas a pagar, comprar, qué crédito vas a dar, qué crédito vas a recibir, quién es tu gerente de personal, blim, blum, blá. O sea, manejar una empresa no es como dice Milley. Esto es una tontería. Aparte, no hay ninguna empresa que lo que recauda le paga al banco y después ve qué hace. Primero paga los salarios, paga los proveedores, porque si no se queda sin empresa. Entienden la lógica. Si vos no pagas los sueldos, no tenés empresa. Si vos no le pagas a los proveedores, no tenés empresa. Si vos no pagas los intereses, bueno, renegociás. ¿Está bien? Vos lo que tenés que garantizar es la empresa en marcha. Si vos no pagás sueldo, salario y a los proveedores, seguro que en 15 días. Si vos no pagás la harina, no tenés pizzería, punto. Claro. ¿Está bien? Entonces, es una armonía entre las cosas. Y si no le pagás al pizzerio, tampoco. Ningún empresario dice lo que recaudo primero intereses y después veo el resto. En realidad, el servicio financiero es un servicio a la producción. Hay que pagar los intereses de la deuda, no hay duda. Pero trabajando más, no trabajando menos y no haciendo estas pavadas. Después dijo... Para ti, una pregunta muy cortita, hablando de empresa. ¿Cómo te fue en la fábrica, el podcast que hacen los industriales? Ah, dicen que anduvo muy bien, que fue un récord de visita. Tuve mucho de gente que habitualmente no me escribe. Sectores empresarios me escriben, sí, cada tanto, pero no. Me dijeron, estuvimos bien o nos juntamos con la familia. Son buenos los pibes. Sí, me junté con mis hijos. Ahí estaba la Fundación Proteger antes. Me junté con mis hijos a escuchar esto. Esto lo escuché y después me junté con mis hijos. Me hiciste emocionar, así empecé. Yo, un par de me llamaron y yo, che, empezamos así, como dijiste vos, con una mano atrás y adelante. Dando cheques voladores por todos lados, pero levantándolos y no te quedás sin crédito. La verdad que me gustó mucho. En el sector te ganaste un montón de votos. Así como algunos piensan que perdés votos porque hablás de Villaruel o de Marcela Pagano, por el otro lado, yo les digo, tengan una lectura amplia, muchachos. Hoy, por ejemplo, me llamaron unos pibes del nacionalismo. Igual para mí pasa algo, Guillermo, que es que hay gente que te escucha, te quiere, te banca, está de acuerdo con lo que decís y habla de Villaruel y dicen, pero la puta. Claro, no, está bien. Ellos no tienen que tomar. Sí, pero no tienen que tomar la decisión que tomo yo. Yo tengo que mirar seis meses para adelante. ¿Vos viste que no se lo bancaba nadie a Pichetto? Y hoy Pichetto parece un estadista. Cuando empiezo a hablar de Villaruel, Pichetto parece un estadista. Ya no putean a Pichetto. Nadie putea a Pichetto. O sea que lo que... Es discutible, pero entiendo a dónde vas. Entiendo a dónde vas. Pichetto, está bien, hasta Pichetto me aguanto. O sea que ya conseguí que diga, este es tal hijo de puta que nos habla de Villaruel y ahora nos morfamos a Pichetto. Y Pichetto me llama y me dice, ¿cómo conseguiste eso? Y bueno, porque yo no hago proyecto individual, yo hago proyecto colectivo. Nosotros tenemos que entender. Yo recién estaba con Nancy Paso. Le digo, Nancy. Pero al lado de Villaruel, Pichetto es Gramois directamente. Y Chivara. ¿O no? Porque en realidad el problema que tenemos es que los dos son del nacionalismo. Uno más conservadora y otro más liberal. ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con el nacionalismo? Con la inclusión. ¿Con el nacionalismo conservador o el liberal? Fui a una reunión el martes, presentaron el libro de Sánchez Sorondo. No sabés ni quién es, ¿no? ¿Sánchez Sorondo? Sí. El obispo, el padre de él. El padre, el padre de Marcelo que se llama igual que el padre. Sí, fue candidato por la capital en la selección del 73. Exacto, el que pierde con él. El tipo vivió 100 años. Ah, no sabías. No, yo tampoco. Del 1912 a 2012. Se lo hizo el nieto el libro. Y estaba una historiadora, estaba Belis, estaba Archivaldo Lano. Bueno, la verdad que fue un acto fantástico. Y la nación dice, los únicos políticos. Mirá cómo me trató la nación. A ver. Dice, los únicos políticos Pinedo y Guillermo Moreno. Me puso nombre y apellido. Muy bien. No puso ningún adjetivo. Y Pinedo, me gustan. Claro, Pinedo es breve. Estaba en la misma... No, yo no lo vi a él, pero la nación que recorrió todo y me sacó fotos. Pero aparte, la cantidad de nacionalistas que dijeron, yo no soy peronista, porque estábamos en la recoleta, pero soy nacionalista. Y la verdad que el único que yo no puedo votar es usted. Todos esos votos son de mi ley, entre mi ley y Massa. Hoy a la mañana en San Isidro unos pibes van a pasar, grabaron un programa como este. Un liberal, un libertario y un conservador popular. Pibes. El liberal y el conservador popular dicen, bueno, el libertario mucho no, obviamente que no, pero nosotros dos te votamos, estamos bien, nos gustan, nos son divertidos. Pibes que votaron a mi ley en el... Y nunca nos habíamos acercado al peronismo, nos empezamos a acercar por voto. Vale en doble. Todo eso es hacer política. Sí, señor. Lo demás son pavadas. Ahora, yo te digo, suponete que Moreno tiene razón por esa vuelta a la vida y hay juicio político. Y mira, o se deprime o se va. Sí. ¿Quién queda? Villarroel. Sí. Villarroel, vos preferís que renuncie o que se quede. Me estás poniendo una situación hipotética que no podría contestarte ahora. Me parece que a medida que nos vayamos alejando de la elección del 23, le va a costar cada vez más a Villarroel quedarse. Muy bien. Entonces, para que renuncie, vos tenés que tener una complejidad de la política que la contenga. Porque si vos ponés contra la espalda y la pared, esto es obvio que se va a agarrar, pero está bien. Porque es su forma de no caer políticamente. Bueno, entonces vos le tenés que decir, mirá, este es el abrazo, el peronismo te acoge. En ese caso A no sé qué significa, aparte estoy delante de mi hija. Por favor, papá. Me suena difícil. Sí. Llegaron las harinas, Guillermo. Bien. Entonces, lo que te digo es, miren, nosotros te acogemos, el peronismo te abraza y vos tenés mucho futuro político porque has demostrado que sos una dirigente de la gran puta. Al punto que hoy es la mina como dirigente político más notable de la Argentina. Hoy. No hay ninguna duda. Yo no coincido, Guillermo, pero te escuché decirlo. No hay ninguna duda. Gracias. En el momento en que estamos hablando, si ella sigue de presidenta o renuncia, imagínate si hay alguna mujer política que tiene esa envergadura. Ninguna. Ninguna. Reboleamos la media luna mientras... Una mujer política que hoy tenga la envergadura de decir me quedo o me voy y de eso depende quién va a ser el presidente. No hay nadie. No hay ninguna duda que hoy es la mujer que más... No te van con esta, ¿eh? ¿Qué más qué? ¿Qué más qué? ¿Qué más envergadura política tiene? No, dejáte de joder, Guillermo. Está Cristina, fue dos veces presidenta. No, de ninguna manera. Cristina trabaja sobre, siendo yo generoso, no es la opinión de ella, siendo yo generoso, porque lo soy, porque soy peronista y aparte creo eso, ella opera sobre el 50% del país. Que es el peronismo, somos la mitad del país. Bueno. Algunos dicen que somos el 40, el 42, el 45, el 35. Si estás Jacobi acá, te dice que somos el 9%. A mí me lo ha dicho Jacobi. Claudio. Que se murió, que se murió. Pero está bien el 50%, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, si nosotros somos el 50% del país, ¿cómo máximo Cristina puede operar sobre el 50% del país? Mientras que hoy, Villaruelo opera sobre el 100% porque es vicepresidenta y de ella depende que se quede o que se vaya. Ahora, si vos dices todas estas pavadas que dice el progresismo, todas estas estupideces que dice el tontuelo este de Senada. Sí, sí, cómo no. La habla, todos tenemos que hablar. Con nombre y apellido. Todos estos que están hablando. Obviamente que si vos la ponés contra la pared, cuanto más contra la pared, más resistencia. Para que ella diga, muchachos, no tengo futuro, muero con las botas puestas. Vos le das futuro. Por eso Cristina no habla. Cuando habla, dice alguna cosa, pero entiende a veces. Y otras veces se va y después recapacita. Viste que de repente todos dijeron no hay juicio político porque Cristina dijo esto y ahora todo el mundo dice, puché, guarda que puede haber juicio político. Y ahí aparece... ¿La escuchaste en Merlo cuando habló la semana pasada? Un poquito, sí. Pero no la escuché mucho porque estaba trabajando y aparte fue el mismo documento, me imagino, básicamente, que había puesto. Y ahí adquiere también mucha relevancia desde el nacionalismo Marcela Pagano. ¿Por qué? ¿Qué es Marcela Pagano en la Cámara de Diputados? ¿La presidenta de qué comisión? De juicio político. Ah, qué interesante. O sea que la presidenta de la comisión, aparte de tocar la campanita, alguna cosa hace. Puede convocar la comisión, puede no convocarla. Tienen el reglamento, el presidente de la comisión no está pintado. Es un tipo relevante. Aparte define... No, fue un gran quilombo en la libertad avanza que Marcela Pagano se quedara con esa comisión. Bueno, por la comisión, no por ella. Porque esa comisión es relevante. Sí, claro. Bueno, y ayer, bueno, no sé, ayer no creo que fue el lunes, bueno, ya no, el martes, no sé cuándo comieron el asado, ya estoy, el martes. Sí. Cuando el martes comen el asado, dicen, ya somos 87, no hay juicio político en la Argentina. O sea, que el juicio político está instalado. Todo eso... Fue Guillermo... Con un escarbadiente. Fue Guillermo solo. Con un escarbadiente. Ahora, la estructuración del juicio, cómo esto sigue. Si vos lo dejás en la cabeza de los progres, es como el presupuesto de mi ley. Hacen política para no ser, para llorisquear, para decir siempre quise pero no pude. Todo al revés del peronismo, que somos revolucionarios. Muchachos del progresismo, la revolución es para hacer la revolución. Que no les guste la revolución nuestra, está bien, pero a mí no me gusta que siempre le terminen ustedes quise y no pude. ¿Qué me pasa con Seco? Yo fui, tú lo conté acá, yo fui a inaugurar una básica y cuando estoy inaugurando la básica en el Senado me dicen que... Mario Seco, intendente de Senado. Que todas están cerradas, incluso el Partido Justicialista. O sea, Seco... Él no es el Partido Justicialista. Por eso, Seco es intendente, muchos años para cerrar las unidades básicas del peronismo. Mirá qué gauchito Seco. Seco, no sos del campo nacional y popular si proscribís al peronismo y se te vas. A la cámara. Seco. Ahí va. Vos hacés tu revolución radical del Partido Comunista, no sé, déjame a mí que haga la revolución peronista. Juntate con Kicillof y con todos los progres y hacé lo que tenés que hacer. Y dejándonos a los peronistas tranquilos. ¿Está bien? Nosotros estamos organizando el peronismo. Ustedes los progresistas, júntense antes que se lo lleve Carrió, ¿eh? ¿Viste el video de Carrió? Lo tenemos. ¿Qué tal, Elita? Lo tenemos, lo tenemos. A ver, yo sé a qué video se refiere. Vamos a ver a Carrió. A ver qué dijo... Ahora veo gatos sentados. O sea, no tengo ningún problema, porque antes eran gatos, eran acompañantes. Después fueron asesores, asesoras. Y ahora están sentados en la banca. Digo, yo no digo que no esté, porque uno puede educarse, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se formen. Esa es la impresión que tengo hoy. Los gatos nos invadieron. Y todavía el hombre ese del cuarto piso debe seguir buscando el gato que yo encontré. Y él no vio. Se refiere a un señor que iba en el ascensor, que ella decía que había gatos. Bueno, nada. Por eso se refería al señor. Pero a los diputados. El que vi yo, evidentemente, es esto. Sí. Pero abajo pusieron la foto de los gatos. No lo vas a poner, ¿eh? No, Guillermo, de ninguna manera. No, no lo vas a poner. Pero ese está la red. No me compro tu quilombo, Guillermo. No, no, por eso. No, no, y Conseco también es mío. Y todos esos quilombos son todos quilombos míos. No, eso está clarísimo. Como dijo el otro todo, como le dijo Feynman al pelado, ¿viste? Ayer, antes de ayer. Excelente. Pero no comprometerte. Claro, son quilombos de él, ¿eh? Por eso lo aprendió de mí. Es una comparación real. ¿Vos qué serías? ¿Feynman y yo Trevuc? Claro. Yo voy a todos los programas y me dicen, mire, que el que lo dice es Moreno. Vos decís lo mismo en todos lados. Sí, yo los quilombos son estos. El peronismo se tiene que organizar y reorganizar sin los progres. Los progres tienen que hacer lo suyo y el peronismo tiene que largar el lastre. El tema es qué hace Cristina. Si Cristina decide seguir por la línea del peronismo, no hay duda que en el peronismo no sobra nada. ¿Por qué no le tirás un mensaje, Che? Pero ¿y no se lo hizo el que estuviste el otro día? ¿Con quién estuviste? Tomás. Tomás. Sí. Y no, no, yo no tengo ningún inconveniente. Me parece que él hizo alguna cosa. Ah, no lo sé. No lo sé. Él me dijo una vez, mirá, no, a mí no me molesta nada. Ah, mirá. Todavía tenemos que resolver algunos temas. Es muy interesante un reportaje que salió en la Pacurondo. Me lo hicieron a la mañana y lo publicaron a la noche. Son compañeros nuestros y amigos, les mandamos un saludo. Bueno, muy interesante porque está abordando... ¿Escrito, Guillermo? Sí, sí, sí. Bueno, obviamente fue un reportaje y después lo transcribieron. Ok. Porque están abordando la temática del 12, 2012, que es la temática del peronismo frente al progresismo. Y el periodista que me lo hace me dice, pone el nombre del otro que entrevistó. O sea, que si vos buscas el reportaje está ahí. Me dice, pero al final tenés razón. Estos se querían endeudar y quieren un tipo de cambio bajo. Cuando yo digo que Kicillof se hace amigo de los mercados para endeudarse, en el reportaje de la Paco empieza, que es un problema de ellos, empieza a ser verdad. Kicillof se hace amigo de los mercados, resuelve el tema del Club de París, resuelve el tema del Repsol y se va a arreglar con los fondos buitres. Porque la hipótesis de ellos, cosa que vengo diciendo, era que teníamos bajo nivel de endeudamiento. Lo que hace Prat-Gay es la continuidad de la política de Kicillof. Por eso sale a endeudarse. Vos no te olvides que Prat-Gay hacía campaña con Donda. Sí, en la plaza. Y Tumini. Bueno, entonces vos imaginate cuál es la lógica de esos chicos. Es la misma. Y ese debate, le aclaro a la Paco Urondo, arrancó con Vudú. Lo que pasa es que estaba vivo Kirchner. Y en ese debate, cuando se plantea esa situación, el peronismo dice, no jodan. ¿Y Vudú qué decía? Que estábamos poco endeudados. En la cortita. Si no, llamarlo y preguntarle si es mentira. Lo podríamos invitar a Mábalo. Sí, claro, lo tenés que invitar. Entonces, esa manera. Kirchner lo convenció. ¿Está bien? Y yo siempre digo que fue una extraordinaria gestión. Porque se debatía y entendían las razones. Pero ojo, que esa hipótesis de que el país estaba poco endeudado y que había que salir a endeudarse, no empieza con Macri. No, Dujovne dijo lo mismo. Nos dejaron un bajo nivel de endeudamiento. Pero primero, lo que pasa es que Dujovne viene después de Prat-Gag. Sí, claro. Bueno, no, por eso no empieza con Macri y Prat-Gag. Empieza en el gobierno. Claro. Por eso salen a hacer lo que hicieron. ¿Y qué decía el peronismo? No, muchacho. Lo que hay que hacer es aumentar la tasa de ahorro doméstico. ¿Quién estaba con vos en esa discusión? O sea, ¿quién acompañaba tu postura? ¿Quién coincidía con vos? Todos los que éramos peronistas que estábamos en el gobierno. Evidentemente, todos los dos comercios y lo que correspondía al peronismo del resto de la secretaría. Que en realidad el resto de la secretaría son más operativas. Lo que opinábamos de la política específica éramos... Pero, para, era una discusión abierta. No es que los peronistas están a un lado y los progresos. ¿Felletti es progre o es peronista? Y es el nexo. Siempre te lo dije. Bueno, es un rol importante. Sí, por eso lo queremos. Por eso lo queremos a Felletti. Ahora, que de alguna manera sea la síntesis o el tratar de... Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Bien. En las discusiones... Después, obviamente, estaba el ala de Sardoyita, que era peor todavía, que Marco del Ponque decía cualquier cosa. Bien. Eso decían cualquier cosa. Bien. ¿Está bien? Sabés que ayer estuve con Santi Siri. ¿Te acordás que estuviste acá con él discutiendo criptomonedas? Sí. Y me dice que Argentina... Te vas a enojar con lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir igual. Argentina es potencia mundial en cripto. Potencia mundial en cripto. Gracias al CEPO. Porque por el CEPO y la inflación, la gente se fue a la criptomoneda. No sé qué quiere decir que es potencia. ¿Qué es potencia mundial? Habría que preguntarle a él. Ah, bueno, bueno. No sé qué significa potencia mundial. ¿Será que muchos argentinos tienen monedas? Eso. Sospecho que sí. Eso. Mirá qué interesante. Y bueno, ¿será por eso que le dicen ahora blanquémosla? No sé qué van a blanquear. Les voy a imaginar tener un blanqueo y decir que tengo cripto. Todo ridículo. Absolutamente ridículo. Pero bueno, ese debate ya lo hicimos. Para, Guillermo, sacando presupuesto quiero ir al otro tema de la semana. No, si ya pasamos por Villaruelo y por Paraguay. Ya sé, ya sé. Yo no te pregunto igual, me parece. No, no, bueno. Guillermo, ¿fuiste a Olivos a comer asados? Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué se juntaban en Olivos a comer asados? ¿Qué celebraban? ¿Qué festejaban? No, una vez... ¿O qué se peleaban? Una vez hubo una comida de empresarios que convocamos, llenamos ese salón y algún otro. Se hizo ahí, la verdad que no me acuerdo el motivo, pero se hizo ahí. El asado de los viernes, no, yo no iba. Ese asado que me juegan al fútbol. Ah, ¿no ibas ahí? No, no. ¿Por qué, Guillermo? Porque yo laburaba todo el día y encima los viernes iba a ir a jugar a la pelota y demás. Me hubiese... No, no, no. Vos tenés que... ¿No te daba el...? Primero no te da el físico. Después igual, de vez en cuando tenés que regar la planta. Ay. Bien. Bien, linda. Linda la analogía. Está bien. Bien. Tranqui. Hola, mi amor, llegué. Una vez tenés que regar la planta, si no, se te seca. Miramos Rocky hoy. Pedimos una pizza, miramos Rocky. Sí, claro. Tenés que hacer alguna cosa de esas. Vos no te olvides que por ahí un sábado, un domingo... Hola, hija, ¿dónde actuás este fin de semana? Yo tenía la Aro, por ejemplo. Yo tenía la comida servida en la mesa y tenías que salir corriendo. Esto es verdad, ha pasado. No, no, que te estoy diciendo figurativamente. Un sábado a las 10 de la noche, vengasé para acá y vos tenés que ir, sino andate. No hay que tener el celular apagado. Hay cargos que es 24 por 24. Claro. No te van a llamar a las 3 de la mañana porque es ridículo. Guillermo, ¿qué pensaste cuando viste la imagen de los diputados que se juntaron a comer un asado para celebrar el veto a los jubilados? Yo pensé que habían puesto 20 luques y que no le habían dado ticket. Claro. Y que entonces plata es negro. Y eso no puede ser en la Quinta de Olivo. Hoy entonces, como yo dije esto en Duro de Domar ayer, mostraron en La Nación Más un ticket. ¿La viste eso? No, no vi el ticket. Busquen el ticket de La Nación Más porque es muy interesante. La última vez que les tiraste un yunque acá, una pelea terrible. Bueno, esta es la Nación Más, mostraron el ticket, contestándole a Moreno. Los acusaste de conspirar en contra nuestra, Guillermo, porque no encontraban, no me acuerdo qué era. Escuchame, está el ticket. El audio de Agis. El audio de Álvarez Agis. Que llegó, que llegó. Del 2012. Llegó, llegó por todos lados. Ese audio apareció y está en el audio. Bueno, pero apareció el ticket. Dice, no, a mí me dieron este ticket. Es el comprobante del Postnet. No, eso no es un ticket. No importa, es el comprobante del Postnet. Tiene un quit. ¿Y el quit sabe de quién es? De la Secretaría General. ¿Le pagaron a Karina? Le pagaron a Karina. O sea que es una cosa de loco. La Secretaría General tiene una caja que puede recibir plata del sector privado. Están enloquecidos estos pibes. Pero ¿cómo le vas a dar plata a la Secretaría General en una transferencia? A la cuenta de la Secretaría General. Pero son locos. Tienen un desorden en la cabeza. La cuenta de la Secretaría General es para comprar. Claro. No para recibir plata. La plata le va por el presupuesto. ¿Qué hace el tesorero general? Le asigna la plata en la cuenta de ese quit para que la gaste. No para que reciba plata. Ahí tenés. Vos tomás ese quit que está ahí. Bueno, no se ve mucho. Pero toman ese quit que dice quit por ahí. 30-57-19-88-37-5. ¿De quién es ese quit? Entra en los quit y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, por favor. A ver, a ver, a ver. Lo está en periodismo en vivo es esto, gente. Y cada vez está más perdido. Guión. Ahí está, mirá. Uy, 50... Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice? Personas jurídicas y autónomas de Buenos Aires. Secretaria General de la Presidencia. Ahí está, ahí arriba. Ahí está. O sea que esa plata le fue a Karina. Bueno, cada vez la embarla más. La verdad que sí, ¿eh? Entonces vos me decís... Pusieron... ¿Qué les pasa? Hacieron 20 lucas. Me decís, ¿qué te pasó? Y yo quería saber la factura. ¿Quién le hacía el tique? Soy economista y soy comerciante hace 47 años. ¿Cómo vas a vender el negro? Pero escúchame, la consiguió... Vos no vendés el negro nunca. Nada. Todo lo que compras y vendés no es el negro. Pero porque en nuestro sistema es a través del mercado pago que te hace el mismo la factura. Y lógico, y ya está. Ahora vos no hay nada. Pagás impuestos, etc. Ahora estos tipos todos negros. Y encima dicen, no, ahí está el tique. No, ese es el tema, el postnet. Ahora, el postnet demuestra que fue... Ahora, que vos le transfieras plata y no hagas... Comedor, casa rosada, dice ahí. Sí, claro. Una cosa de loco. La casa rosada es proveedor. ¿Cómo va a ser proveedor? De un asado. ¿Nunca se vio? Claro, proveedor de... Bueno. No se vio nunca. Ahora, la consigna era que cada diputado pagara su cubierto. Bueno, pero ¿cómo le vas a pagar al Poder Ejecutivo? No, no, está bien. Porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. ¿Y entonces qué va a pasar con esto? Es que sé yo. Resuélvanlo, muchachos. Sigo acá, tienen un mes para resolverlo. ¿Por qué un mes? Hasta que hagan la posición de IVA. Dentro tienen que decir IVA exento, bla, bla, bla. Y ahí entonces, listo, está resuelto. Sobre todo porque le va a ir sobre los diputados que dieron plata en negro. No, yo le pagué a Karina. Bueno, va a tener que venir Karina y explicar qué hizo con la plata. ¿Cuánto costaba? Esa plata no está en el presupuesto, ¿eh? No, claramente. ¿Y cómo va a recibir plata que no está en el presupuesto? Pero eso es loco. Si el hermano presentó el presupuesto de ingresos y egresos. Sí. Egresos aprobados e ingresos probables. Pero eso no está en el presupuesto. Un millón seiscientos mil pesos vos lo vas a buscar y no está en el presupuesto. No es que el secretario de Comercio abra una caja, caja chica y demás, y digo, me depositan plata. Y bueno, un asado, esto, aquello. O sea que si yo, para hacer ese asado, gasté menos de 20 mil porque compré barato, ¿qué hago con la diferencia? ¿Le das el vuelto? Tuve ganancias, tuve enriquecimiento ilícito siendo secretaria general, compré por cuatro y vendí por seis. ¿Y qué hago? Pago ganancias desde la... Son locos estos tipos. No entiendes, te das cuenta que son un mamarracho, estos libertarios. Y la nación más que muestra esto, cualquier periodista de lo que está, dice, pero muchachos, ¿cómo no buscan que el quit, el quit es de la Secretaría de Gelatina? Lo hiciste vos, no lo hice yo, ¿eh? Lo hizo acá la producción. Bueno, imaginate. ¿Sabían esto? Yo no tenía idea, ¿no? Es un hallazgo. Es un hallazgo periodístico. Es el Watergate de Gelatina. Bueno, es como lo de Marcela. Iba acento de eso. ¿Qué? Lo de Marcela. Lo de Marcela Pagano. Alta fuente, muy cercana esa voz. Anduvieron por todos lados. Sí, incluso ella contestó. Sí, contestó muy bien. Ah, sí. Sí, contestó que está de acuerdo en el debatir con el peronismo, con Moreno, como cuando éramos. Te haces querer tanto cuando puteas al gobierno, y te haces putear tanto cuando bancas a... No, porque no entienden del otro lado cómo es. La política no se hace entre los propios. Estamos de acuerdo. La política, los católicos, sobre todo los católicos, pero los testigos de Jehová también, salen a buscar a los que no son. Claro. No salen a buscar a los que son. No se quedan jugando entre ellos, charlando. Claro, claro. ¿Sabés qué pasa? Estos muchachos no están acostumbrados a predicar, porque no les entienden. No les entienden. No les entienden. Me voy a decir... Vos le tenés que... No repartieron volantes en el... No, no les entienden. No les entienden. Ni te digo... El domingo voy a hacer un programa... ¿Quién va? Va Pimpi y va Marta. Para discutir sobre el rol de la mujer en la revolución peronista. Bien. El núcleo duro del principio civil. Sí, pero para discutir el tema del feminismo y esta... Paladar negro. Principios y valores, paladar negro. Y la base... Decime una cosa. ¿Yo? No, no. La base del programa. Las mujeres tienen que hacer pis. ¿Paradas o sentadas? Ay, ah. ¿Qué me importa? Ah, a mí sí. A mí me gusta que se ha sentado. ¿Pero qué te metes en cómo me una persona? ¿Qué te importa? Yo se lo voy a preguntar a los chicos. A las chicas. Y a partir de ahí se van a disparar. Para mí, para mí, no se lo pregunte. ¿Sabes qué pasa? No. Tenemos que dar la batalla cultural porque nos han llevado a cualquier lado. En esto mi ley nos sacó ventaja. Y tenemos que volver a la normalidad. De a poquito ya de Pichetto nadie habla. O sea que si Pichetto es presidente, van a decir, uf, qué suerte, no es la Villaruel. ¿No? Y decir, uf, esto es extraordinario. A mí me gustaría hacer paradas. Entonces, entonces, yo te digo a vos, ¿cómo hacemos para que se entienda que tener que hacer política sobre los demás? El nacionalismo tiene que volver al peronismo. Nunca se tendría que haber separado del peronismo. O sea que fue lo extraordinario de la presentación de Sánchez Sorondo, del libro de él, que él estuvo en la revolución fusiladora. O sea, estuvo en el golpe a Perón. Y X cantidad de años después, 18, Perón lo elige de candidato. En el medio estuvo preso, en el medio defendió a Valle, dijo, ¿cómo van a fusilar un hombre de bien? Entonces, la política, hay que aprender de Perón, muchachos. Hay que, la política... De hecho, si no me equivoco, le gana la interna al Bebe Riggi, que fue el, o estoy diciendo cualquier cosa. No, si no, el Bebe fue ministro, no había interna, eso era... Ah, era de otra forma, se resolvía de otra forma, no había paso. No, 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 olvídate. Bueno, no importa. Yo lo que te digo a vos es, mirá, muchacho, esto, puede ser que el Bebe podía ser candidato, pero yo tenía 17, 18 años, o sea que, no sé, esa historia no la sé, pero ahí se decidía, en el Congreso, en el Congreso partidario. Las listas salían ahí. Entonces, lo que te digo es, la política es sumar. Ahora, si vos sos trozco, sos del PC, y en realidad te escondés detrás de algo, pero porque no podés explicar que sos PC, ¿cómo salís a predicar? Estos muchachos... Nadie puede convencer a alguien de lo que no está convencido. Pero si ellos son comunistas, tienen que explicar cómo es la sociedad comunista, no defender a los verdulelos, los carniceros, las pequeñas empresas, pero si en el comunismo no hay propiedad privada. Entonces, es como toda una historia de la vanguardia, que se hablan entre ellos, y después mienten para abajo. Mienten, porque mienten. Y la comunicación de ellos es muy mentirosa. Es muy mentirosa. Entonces, vos tenés que dar... Y esto a mí me sorprendió una vez cuando la escuché a Cristina hablar de la batalla cultural. ¿Te acuerdas cuando arrancó Cristina con eso de la batalla cultural? ¿O era un chico? No, me acuerdo perfecto. Sí, la ley de medios, 2012. Y yo le digo, escúcheme, Cristina, sí, el pueblo argentino no es peronista. Sí. Y entonces, ¿por qué lo quiere cambiar? Déjese de joder, me dijo, vamos a trabajar. Y quedó inconcluso. Era la presidenta, yo no iba a seguir. Pero si el pueblo es peronista, es cristiano, es feliz siendo como es, salvo la base material. Le gusta vivir en familia, le gustan los domingos de fútbol, le gusta... ¿Por qué quiere hacer una revolución cultural? ¿Querés que deje de ser peronista? Pero capaz no se refiere, digo, por ejemplo, en el presupuesto, ¿no? En el discurso de mi ley que habla sobre la justicia social. Que, de paso, también lo tenemos al video. Digo, cuando hablamos, cuando se habla de batalla cultural, quizás no tiene que ver con ese debate, con que se quiere instaurar esta idea de un Estado más pequeño en donde la justicia social no sea un elemento... La justicia social no la hace el Estado. La justicia social se hace en el mercado cuando sos capitalista para producir, justicialista para distribuir. No la hace. Lo único que tiene que hacer... La armonía entre el capital y el trabajo, bueno. Pero ese es el espacio de la comunidad. ¿Y dónde se construye la armonía, entonces? Y bueno, también la vas construyendo con las decisiones políticas que vas tomando, y en un proceso, obviamente, que siempre los procesos educativos se dan. Pero no es una revolución cultural ni una batalla cultural. Porque el pueblo ya es peronista. Esa batalla ya la ganó el peronismo. Digo que capaz mi ley... Sí. No, mi ley ahora es otra cosa. Él quiere dar, porque lo que quiere terminar es con que haya la existencia del Estado en la sociedad. Guillermo, ¿dónde vas a estar el fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo sigue tu plan? Mañana vamos a Santa Fe a hacer una recorrida por algunos distritos, no son ni Rosario ni Santa Fe capital. Hacemos una aproximación para ver cómo está el clima. Y ver, anda... Se está mejorando mucho el peronismo en Santa Fe. Está mejorando mucho. El otro día te escuché que hablabas sobre la producción lechera, que habías leído un artículo de un muchacho del suplemento La Rural. ¿Cómo es eso? Huergo. Huergo. Y hablabas... Estuvo lindo, me gustó. Eso que explicabas que había bajado el consumo, pero que había aumentado la exportación. Y es un lío eso, ¿no? Vos imaginate que la producción de leche está estancada o va para abajo. Si consumís menos, podés exportar más. El tipo estaba contento porque exportaba más, porque había un buen valor de la leche. Casi 45 centavos a mil, ¿no? Haciendo el tipo de cambio a mil, 45 centavos de dólar. Nunca estuvo, yo no me acuerdo. Siempre es entre 20 y 30. Cuando se llega a 30 centavos están contentos. Si llega a 20, se empiezan a poner nerviosos, 18 y 15, ni te cuento. 45 no tuvieron nunca. Pero claro, si vos exportás la leche, aumenta la capacidad de pago de los exportadores. La leche en el mercado interno está tan cara que nadie lo puede tomar. Tremendo. Bueno, entonces baja el consumo y estás haciendo un desastre, porque le sacás de todo a los pibes. Y a las pibes. ¿Y cómo hacemos para que a los productores les interese eso? Y bueno, eso lo conseguimos nosotros en la década ganada. Se aumentó la producción de leche, el mercado estaba reabastecido, llegamos a 240 litros de consumo per cápita, no solo en leche líquida, en todos los derivados, todo esto que vamos a comer ahora tiene leche. Esto, bueno, vos imaginate que no es solo, porque él dice harina, pero es harina y leche, también tiene leche. Sí, manteca. Claro, tiene de todo. Se huele, se huele la manteca. Claro, tiene de todo. Veo nueces. Bueno, claro. Pero en realidad este es un producto premium, la nuez. Porque no es que vos decís, ah, mirá, en todas las casas. Carísimo. Pero todo lo demás, el chocolate, todo lo demás es consumo masivo, hecho de una manera distinta. Porque a la café la verdad que tienen, pero es maravilloso lo que hace. Pero esto, que vos te estás comiendo leche, que ya te mandaste 100 gramos de leche, un cachito de leche te mandaste, algo, algo, algo te mandaste. Bueno, vos tenés que consumir esta cantidad de litros de leche por día. No te reías, no te reías, sos un hombre serio. Bueno, entonces, lo que te digo es, esta historia de que baja el consumo de leche y aumenta la exportación, lo puso contento a los muchachos de suplemento rural de Clarín. Y yo le digo, cuidado, porque ese es un país inviable. Y ellos lo saben. Hay que sentarse con huergo y decir, tienen que crecer las dos cosas. Para eso hay que aumentar la producción de leche. Para aumentar la producción de leche, tenés que generar las lógicas desde la política económica para que eso se dé. Y también la toma de conciencia, que la teníamos en el sector lechero. La teníamos en el sector lechero. Se fue perdiendo cuando vos tensionás la cosa. Y este es un gobierno de tensionar porque cree que Dios es la primera persona del singular. Y nosotros los peronistas sabemos que Dios es la primera persona del plural, que Dios es nosotros, no yo. Y esa es una diferencia abismal entre la doctrina de ellos y la doctrina nuestra. Y ellos se aplican incorrectamente en la teología. Hoy cuando le dije esto a los pibes de San Isidro, se quedaron reflexionando. Se quedaron y dijeron, ah, porque cuando vos planteás la profundidad de la... Ahora no lo pueden hacer los progresistas, porque no suelen hablar de Dios los progresistas. No suelen. Y algún cura que tienen de lo que se llama de la opción por los pobres, cuando vos le planteás esta cosa te dicen, no, Dios es el plural, ya no te van a negar. Lo que pasa es que bla, 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 bla. Bueno. En general los progres no suelen ser muchachos que van caminando a Luján. Y entonces no entienden tampoco la espiritualidad del pueblo. Este pueblo es cristiano y humanista. Este pueblo es peronista. Lo único que tenemos que decirle es que va a volver a gobernar el peronismo. Que es el único reclamo que me hacen. El otro reclamo que me hacen, ¿por qué sacamos a Dios de la campaña? Porque para vos te imaginás... ¿Vos lo sacaste de la campaña? Yo no. Pero no, con masa se sacó. Con masa se sacó. Entonces, el único que puso a Dios fue mi ley. Cuando hablaba de la fuerza del cielo, lo puso de manera incorrecta. Pero para un tipo mayor, una mujer mayor, que alguien te hable de Dios y alguien no te hable, ah, este debe ser bueno. Tenemos que recuperar a Dios. Tenemos que recuperar a Dios porque es sistémico al pueblo argentino. Tenemos que recuperar el nacionalismo. Tenemos que recuperar la familia. Tenemos que recuperar la mesa de los domingos. ¿Está bien? Tenemos que recuperar todo lo que hizo este pueblo feliz cuando aparte le dabas casa y trabajo. Boca ganando, Guillermo. Bueno. Boca ganando. Bueno, con Racing hay cierta alegría también, pero bueno, no te voy a poner en ese compromiso. Ahora. Lo que te digo es, muchachos, no es que se perdió de casa el trabajo y del trabajo a casa, como me dijo Borroni, un lindo debate y le agradezco que haya venido. Es que no hay casa ni trabajo para los trabajadores. Cuando hay casa y trabajo, es del trabajo a casa y de casa a trabajo. Dijo, vos todo el día te vas de joda. Salí de acá y vas a tu casa. Bueno. Y por ahí seguís trabajando en tu casa. De casa al trabajo, del trabajo. Es una sociedad muy interesante. Y está bien que sea así. Recuperamos esos valores. Recuperamos un argentino industrial. Recuperamos la alegría de vivir. Y cambia. Y se van terminando esos problemas, las patologías psicológicas, la física. ¿Vos sabés lo que son los últimos 15 días de venta? Es tremendo. Sí. Es tremendo lo que ha pasado. Se te enferman los empresarios. Sí, sí. Ahora, si la política la hacen solamente los muchachos que son funcionarios públicos. Capitanich. ¿Qué necesidad tenía Capitanich de ir a trabajar al Banco Provincia? ¿Por qué no sea así? Si yo le daba la mercadería y se armaba una ferretería. ¿No sabés lo que era Capitanich atendiendo una ferretería en el Chaco? Divino. ¿De qué laburaba? Como Julio Rondón. Acá con el delantal, acá el micrómetro. ¿Qué necesidad tenía? Porque aparte nadie le cree que no tiene plata. Porque si llegó a los 50 y pico de años, después de 12 años de gobernador y todo el senador. Y no tiene una moneda que dijo no sé qué. Pero aparte, ¿no consigue laburo Capitanich en otro lugar que no sea el Banco Provincia para que todos me digan? Pero no ves estos porro que. Empezaron juntos y terminan juntos. Porque Kicillof empezó con Capitanich en la época de Cavallo. Y ahora Capitanich trabaja en el Banco Provincia. O sea, ¿qué necesidad si se le ponía una ferretería, ponía una estación de servicio y aparecía laburando? Pone una consultora y hace... ¿Un canal de streaming? Bueno, esto es muy difícil. No, cualquiera puede poner un canal. Anda, anda. Nos volvemos a ver en 15 días. Si imaginaste que podría tener una consultora. Una consultora. Cerremos. Una consultora. Total, cualquiera que entra acá a la consultora y dice, es mi cliente. ¿Y cuánto le cobro? Y le cobro. Lo que quiero. Claro. Lo que quiero. Mira que es fácil, Capitanich. Florencia, te agradezco. Por favor. ¿Vos tenés algo para anunciar, para vender este fin de semana? No, no tengo nada para anunciar. Guillermo, nos volvemos a ver en 15 días. ¿Te parece? Sí. Y me parece que sí. Después de... Yo voy a estar acá, olvídate. Firme con los ruedos de estatua. Yo tengo unas ideas para dentro de 15 días que después las digo del corte. Conspiramos, conspiramos. Sí, sí. Gracias a Pocho de Hada Café por acercarnos a estos manjares que nos trae cada vez que viene Guillermo. Gracias a los compañeros que se quedaron hasta el final. Yo separo y tengo que cerrar cortito el programa. Quedan menos de 500 entradas para agotar el Festival de Jingle que anunciamos hoy. Es decir, llenamos el Estadio de Obras en un día. Bien, bien. Gracias, Guillermo. Gracias, Flores. Imaginate vivir en Finlandia y perderte esto. Una película muy conocida por todos, desde muy chico, desde hace años.